So me quejo y me quejo, porque son de mi coño, yo soy que me quejo Muchos productos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo Si me viene a tu presa, a veces me van a poder hablar en el chilezo A la gente te digo que no hay chileza, a la gente te tiene que ser chilezo Si me vas con tu vieja mujer, más tú te van a venir a coger Si me viene a tu presa, a veces me van a poder hablar en el chilezo Si me viene a tu presa, a veces me van a poder hablar en el chilezo Si me viene a tu presa, a veces me van a poder hablar en el chilezo ¡Viva México, cabrón! 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 ¡Viva México, cabrón!